Las altas temperaturas que se viven en el país han provocado la muerte de decenas de aves en la huasteca potosina. Desde pericos, tucanes, tordos y tecolotes, fallecieron debido a la falta de agua, comida y al calor extremo registrado. Así lo indicó la organización ambiental Selva Tenec Eco Park, y refieren que han recibido aves afectadas por las altas temperaturas, de más de 55 grados con sensación térmica de 55 grados. La organización recomienda en estos casos evitar sumergir al animal en agua, ya que podría provocar un choque térmico, colocar al animal bajo la sombra con un trapo para tener precaución ya que algunas aves pueden picar, rociar ligeramente al animal con agua a temperatura ambiente y no abrir el pico del animal para darle agua si está inconsciente, para así evitar una broncoaspiración. El colectivo Una Promesa por Cumplir informó del hallazgo de una fosa clandestina con al menos 18 cuerpos sin vida en la colonia Los Álamos de Abasolo, en Guanajuato. De acuerdo con las madres buscadoras, la cifra de cuerpos podría aumentar ya que continúan excavando y podría haber más restos, por lo que denunciaron que agentes de la Fiscalía General del Estado les negaron el acceso a la fosa. Acuerdo con datos extraoficiales, podría haber más de 70 cuerpos y llevar al menos dos años de haber sido sepultados debido al estado de descomposición en el que se encontraron. Fue capturada por habitantes una banda de inmigrantes que sustrajeron al menos cuatro baterías al mismo número de vehículos que pertenecen a los servicios auxiliares de emergencia. En el municipio de Tapachula, Chiapas, el robo se registró por un grupo de personas integrado por tres hombres y una mujer. De acuerdo con el reporte, uno de los hombres abrió cuidadosamente el cofre del vehículo, mientras un segundo vigilaba. Segundos más tarde, dos personas llegaron al punto donde intentaban sustraer una de las baterías y uno de ellos estaba cargando una mochila color rosa sobre la espalda. Los individuos fueron capturados rápidamente y atados a un poste por los vecinos antes de que llegara la intervención de la policía. Ahí fueron rapados. Por su parte, las autoridades de seguridad manifestaron que ya iniciaron las investigaciones correspondientes.